¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como Alcaraz es un futbolista muy móvil, un jugador que puede caer tanto en derecha como por izquierda, pero los dos sí tienen en común un concepto que es el acierto en el pase, prácticamente rozando el ochenta y tanto por ciento en los dos casos. Veremos, yo creo que va a ser un duelo muy muy bonito, tal vez Alcaraz en fase defensiva vaya un poquito por encima del jugador Cantabro, pero porque los estilos de juego son también diferentes. El duelo de hoy, a ver qué edad de sí, este choque de trenes entre canales y el propio Alcaraz. Y es curioso Isidro, perdona, que compartió Alcaraz en sus inicios momentos en la Masía con compañeros como Bártara y Tello. La verdad que es curioso como un futbolista, además a mí me encanta porque... Lo veíamos al principio, charlando antes de empezar el partido. Y es un jugador hecho a sí mismo, un futbolista que no lo ha tenido fácil, que tuvo que salir de la Masía, después estuvo en el Damm, después ha estado prácticamente por muchos equipos, en el Girona, en el Almería el año pasado. En definitiva creo que es un jugador hecho a sí mismo, que ha llegado tarde a la élite y que eso requiere al final tener mucha hambre competitiva. Como muchos jugadores del Valladolid, muchos son Óscar Plano que hoy está lesionado, viene de la cantera del Real Madrid. El Sardinero, hablamos del rival que hoy nos ocupa y nos preocupa, el Real Valladolid. Es tiempo para el informe Botello, aquí en el Día del Betis. Pues sí, como hacemos cada semana, le llevamos a sus hogares una radiografía sobre el estilo de los datos y algún jugador top, en este caso del Valladolid. Sobre todo creo que es importante que tengan en cuenta la solidez que demuestra este equipo en las últimas tres jornadas, por las tres victorias. Y nos vamos a centrar en la última, con un sistema basado en el 1-4-4-2, le ganan 1-0 al Huesca, un partido que además con el carácter magistral en un lanzamiento de falta, obtuvo ese resultado. Pero luego las líneas muy juntas, es un equipo que no deja ningún espacio por ocupar, que sabe bascular de derecha a izquierda y que se basa sobre todo en la solidez defensiva. Sí es cierto que en este partido algunos nombres propios vienen a colación, sobre todo la banda izquierda con Nacho y Toni Villa. Hay que estar muy atentos, sobre todo Francis. Hoy va a tener que necesitar esas ayudas, seguramente las realice Canales, para evitar ese juego asociativo. Un futbolista que puede ser determinante, Leo Suárez, el argentino cedido por el Villarreal. Un jugador que en sus inicios tuvo problemas para incluso jugar al fútbol, tuvo una operación de muy pequeñito, que sale del fútbol argentino muy rápido, que lo ficha el Villarreal. Y que tiene velocidad, tiene regate, tiene uno contra uno y sobre todo tiene muchos desparpajos. ¿Por dónde ataca el Valladolid? Por la banda izquierda. Esto es muy importante, el juego asociativo al tener ese 1-4-4-2, es muy importante el desdoblamiento que realizan los laterales. Pero es por banda izquierda, con Nacho y Toni Villa, por donde han generado más ocasiones de gol. Luego, los disparos. Disparos a puertas desde la frontal. Interesante tener en cuenta a los tres centrales nuestros, que no reculen muchísimo. Y luego, fíjense, en la parte derecha, los balones perdidos. Y me llama la atención Masip, jugador de la cantera del FC Barcelona, que pasa mucho el balón por sus pies, pero que suele cometer errores a la hora de dar esos pases, sobre todo en largo. Si el Betis presiona, puede seguro tener alguna recompensa. Contra el Villarreal, un equipo muy parecido al Betis, sobre todo porque apuesta a un juego asociativo, a la posición de balón. Mismo sistema, Leo sale en punta, a diferencia del último partido contra el Huesca, que salió en banda derecha. Y un Villarreal que sufrió mucho. Tuvo bastantes ocasiones, pero no supo materializarla. Fíjense aquí, como el Valladolid, como ha anticipado su entrenador, ha replegado campo propio, donde más tiempo ha tenido el balón, y en campo rival aparecen esos vacíos, esas zonas sin ocupar. ¿Por qué? Porque apuesta mucho al juego de contraataque, a ocupar la zona con la velocidad característica de los dos puntas. En definitiva, creo que hoy el matiz va a ser que el balón lo va a tener el Betis, que el Valladolid va a estar replegado, y que cuando el Betis pierda el balón... ...de Mandi no es un tema menor, porque es el futbolista que más veces toca el balón a lo largo del partido. Eso quiere decir que el Betis suele salir por el costado derecho, ¿no? Pero yéndonos al once, si lo ponemos sobre el tapete, sobre nuestra pizarra táctica, van a cambiar muy pocas cosas. Tal vez la única diferencia hoy es este doble pivote de Canales y Carballo, en caso de que alguno, en este caso sería William Carballo... Botella, que estuvo casi desde el inicio también en el Calderón, porque Guardado salió pronto, ¿no? Al cuarto de hora. Eso se repite. Se puede repetir, la única duda es si Carballo se queda como stopper delante de la defensa... O por delante de Canales. O jugando en paralelo, permitiendo entonces, en este caso, que Bartra dé un pasito al frente. Hay muchos debates en torno al futbolista portugués. Es cierto que cuando se queda solo delante de los tres centrales, ralentiza mucho el ritmo de juego. Un futbolista que no pierde nunca el balón, pero que, sin embargo, tampoco le da mucha fluidez. Cuando ha jugado con Portugal, o incluso en el propio Betis, cuando ha tenido más libertad como doble pivote... Es un futbolista con llegada y con buen golpeo. Pero, sigamos hablando del Betis. ¿Qué es lo que no cambia? La amplitud. Siempre por izquierda con Junior, por la derecha con Francis. Aquí se va a hacer imprescindible hoy el juego de los dos medias puntas. Tanto Inui como Budebú. Sobre todo, si tienen libertad para jugar en corto con canales hacia atrás o hacia arriba... Con el delantero moderno que tiene el Real Betis Balompié, que es Loren Morón. No me cansaré de decir lo que da este futbolista jugando de espalda, jugando de cara, desahogando con paredes el juego asociativo del Betis. En definitiva, un Betis muy reconocible, pero hoy hay que estar muy atento en cuanto tengamos alguna pérdida. ¿Dónde se va a parar al Valladolid? Porque este Valladolid monta unos contragolpes muy veloces, muy rápidos. Hoy en punta seguro van a salir dos futbolistas de uno contra uno y muy verticales. Se va a hacer imprescindible la falta táctica. Joaquín y Lo Celso se caen de la última alineación Inui-Budebú. Juegan la misma posición, pero son futbolistas totalmente diferentes. Muy diferentes. Con Lo Celso y con Joaquín lo que se buscaba era ese uno contra uno. Ese enfrentarse al rival con ese regate que tienen los dos. Yo creo que tanto Inui como Budebú lo que nos van a aportar es más juego hacia Loren Morón. Ir rápido a una pared, que eso es fundamental. Y luego espero que hoy aparezca el disparo de media a larga distancia. Tanto Canales cuando se incorpore como Inui y Budebú son tres futbolistas que si se le deja levantan la cabeza y tienen un buen golpeo. Un betis diferente dentro.